Nada más lo probé ese día Porque el chile, o sea, sí está padre Te lo tengo que admitir, pero La O sea, trata de jugar un juego De Xbox En un celular Y pues sí te fría un poquito el hecho de que De que está todo muy chiquito No alcanzas a ver todos los detalles Y de repente si estás ahí con el pinche O sea, mija, ya no puedo Forzarme más la vista ¿Es un momento para decirle que ahora sí que estamos en vivo? ¿Eh? Ah, gracias Eres un ojete ¿Por qué siempre me haces lo mismo? Que no se pierdan Las buenas costumbres Casual Eres un namón ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el podcast Que nunca debía existir El podcast donde lo que decimos y hacemos Haría que este podcast jamás saliera al aire Y aún así El día de hoy El día de hoy Se une la vieja Y la nueva escuela de este podcast Que es una mamada Porque llevamos como dos años con esta pendejada No, llevamos como año y medio con esta pendejada Y ya O sea, ya hay vieja y nueva escuela No, ya va para dos años ¿Ya va para dos años? Ya va para dos años Esto empezó en 2021 Estamos en 2023 ¿Cuándo fue que empezamos esto? ¿Cuándo fue que empezamos todo esto? ¿El primer podcast? O sea, yo llevo dos años como streamer O sea, llevo un poquito más de dos años como streamer No, ya, ya Tú empezaste a finales de 2020 Ya cumpliste dos años ¿Qué tal? ¿Cómo sabes? ¿La vida, no? Sí, él empezó Hasta donde yo recuerdo Tú empezaste en diciembre O finales Pero sí, creo que en diciembre del 2020 Este... Y el podcast creo que lo empezamos como Casi mediados ¿El primer capítulo de Rocket Leech? ¿O el primer capítulo de Rocket Leech? Ah, el de Rocket Leech Eso, olvídalo Ese fue cuando Estábamos apenas convenciendo a Sherry Cabrera Su canal Bueno, eso sí Porque ni siquiera Ni siquiera fue Ajá Aquí tenemos invitados Ustedes provocaron la maldad Y eres adicta Y eres adicta Fue en ese primer episodio Donde creo que la convencimos, ¿no? Porque creo que no le dijimos que estábamos grabando No me volví adicta Ah, sí, cierto No soy quick No soy adicta Hasta eso Mi alma es ultra Puedo parar cuando quiera Puedo parar cuando quiera Sherry, estás transmitiendo en vivo en este momento Dije cuando quiera Y en este momento no quiero Este... La persona Con el canal De Twitch Con más seguidores Y con más constancia Del mundo El chocolate ¿Quién? ¿Quién? Tú, o sea, tu canal Tu canal con más visualizaciones Y con más constancia ¿Yo tengo canal? ¿Todavía existe? ¿Todavía existe mi canal? ¿No me han dado de baja? Y quiero mostrarles un detallito Este... ¿Estás viendo el stream, Chocolatero? Eh... Dame un segundo Ok Eh... Ahora sí Oye... ¿Esto se va para Estados Unidos? Este... Es un detallito Déjenme mostrar La única... La única playera Oficial de Entre Humo y Espuma Del grupo original Que... ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! Sí, estoy feliz Sí, estoy feliz No, güey Mi puto No, güey Está impreso en una playera Estoy feliz Pero nunca había... Nunca me imaginé eso Realmente Este... Y... Para la chocolatera La muestra Si no más está... O sea, porque creo que no está viendo por acá Pero... La muestra Es eso No creo O sea, debe haber quedado dormido ¡Ay! ¡El conejo! ¡No! ¡Despierta, güey! ¡Es baby, güey! ¿Cuándo qué no me ha parecido? Está genial Bueno, sí No, pues... ¿Qué le parece? Pensé que hasta bien se usó una foto Oye, Puy ¡Pic! ¿Qué peces? Una duda Dime Yo te voy a conectar a mi micrófono Díganme si me oigo A ver Sí, sí, te oyes Bueno, yo te oigo Ah, que si te oyes en el Twitch No, ya ¿Ya me oigo? No, ya Sí, 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 te oyes Sí, te oyes Sí Ah, perfecto Listo Oye Envidios a camisa Envidios a camisa Muchas gracias Oye Envidios a camisa La estoy envidiando ¿Cuál? La de El trumbo y espuma Sí Ya voy a hacer otra Ya voy a hacer otra Ya voy a hacer otra ¡Oh, Dios mío! Este Recuerden pedir sus playeras Acá en mi Instagram Que es AxelLoki1996 Tenemos envío a todo el país Este Y La dibujante Furros góticos porno Aún debemos Le guata furros góticos porno Es que casi nos quiere arruinar el negocio ¡Sharidoko! Yo Arruinando el negocio Se llama Siendo honesta Exacto Arruinar el negocio Ese es el detalle Si no funciona la publicidad Mija ¿Qué sabe usted de publicidad? Si solo tiene un cartel en cartulina Yo también estudio diseño gráfico Y llegando tarde Como la repetición del cerebro ¡Takito! Ya contestas más tarde Y Taquito Hola Aquí estoy Sí Yo soy Taquito ¿Qué Taquito? All night long Este El tema de hoy De lo que vamos a hablar Son hechos históricos curiosos ¡Ya valimos madre! ¡Uyo! Charido Es mitología Pero ¡A través del tiempo! Tampoco es instituto Sali, tranquila No ¡Wow! Nunca la voy a superar Nunca Nunca de los nunca Nunca la voy a superar Entonces usted uno de los rings Como Cochrane ¡Wow! ¡Sí! Bueno, a través de la historia Eh Los vencedores de diferentes hechos Han logrado contar Su versión de esta misma Y esta queda plasmada A través de los tiempos Pero A través de esos mismos tiempos Han pasado cosas bastante extrañas Que han sido recabadas Y de esas vamos a platicar el día de hoy Vamos a estar platicando De los hechos curiosos Más extraños Que han existido Cuarto Ok Bueno Cuente, cuente El primero se llama Enterrada dos veces ¿Eh? Margot Pacal Margot Pacal Ok En 1705 En 1705 Margot Pacal ¿Alguien tiene hambre? Este Por el culo de la INCO No, no No, no Pero No sé cómo se llama Es que pensé que iba a empezar la historia como Bueno Margot trabajaba en un burdel Era muy pu No, es este Después de morir En 1705 Margot Pacal Muere Después de sufrir Algún tipo de fiebre No es especificada Fue enterrada Apresuradamente Para evitar que este virus Se propagara Se propagara O sea, recordamos En 1705 O sea, no era como de que Verga Se murió de gripe Y entiérrala en chinga Antes de que nos contagiemos todos No tenemos cubrebocas Cubrala con tierra Es Ala ¿Neta? Bueno, fue Fue enterrada apresuradamente Para evitar Mi amor Hermosa Piziosa Hola Andy Como bebé Hola Andy ¿Cómo estás? Bueno Y fue enterrada apresuradamente Margot Margot Fue enterrada Con un anillo invaluable Que su esposo No había podido quitar Debido a la hinchazón O sea, al morir Básicamente se le quedó El anillo En el dedo Básicamente hinchado Y se le quedó Como que prensado Ajá Este Al hacer esto Se volvió un objetivo Bastante Interesante Para los ladrones De cuerpos En esa época Existía algo Que eran los Reanimadores O saqueadores De tumbas Los que hacían Estos mismos Es que ellos Saqueaban las tumbas Para sacar los cuerpos Y los cuerpos O sea, vendían las cosas Que podían robar el cuerpo Y los cuerpos Lo vendían a la medicina Ya que en ese entonces Pues obviamente La medicina O sea, la medicina Estaba avanzando Poco a poco Con los cuerpos Hacían como que Autopsias Y hacían experimentos Y hacían como que Investigación Sí, era la etapa En la que estaban Haciendo más Este Investigaciones de medicina Como Fue como una época Muy de Del 1800 De que estaban tratando De encontrar todo De la manera O sea, ya se hacía Desde Creo que El renacimiento Pero este Fue como una época En la que estaban buscando Más conejillos de indias Para seguir experimentando Hacer ciertos avances Que realmente Creo que verían Su culminación A partir de la Segunda Guerra Mundial Que fue cuando Se hicieron Experimentos muy cabrones Pero ya en gente viva A la madre Estaba persiguiendo A mí no me A mí no me engañan Estaban buscando Más conejillos de indias Para jugar a ser dios O sea, sí Básicamente Básicamente Pero gracias a eso Tenemos la penicilina Bueno, no Ese ya es otro cuento Ese ya es otra historia Ya ¿Cuánto les pagaban? En ese entonces Yo recuerdo Que había investigado Que aproximadamente Unos Hasta 30 dólares Por un cuerpo Que estuviera reciente O sea, lo más reciente Que tuvieran el cuerpo Obviamente Que no supiera El médico Que fuera asesinado O sea, entre comillas Pero podían llegar Hasta pagar Hasta 30 dólares Que en ese entonces Pues era bastante dinero Hasta que les importaba Estaba asesinado Ah, no, obviamente No, sí les valía verga Pero era como de qué ¿Lo mataste? No No Confío en tu palabra ¿Y a huevo? Este La noche después Capaz de un familiar No, no, no Capaz de un familiar mío Así Un ancestro Un ancestro Era de De esa gente En plan de ¿Lo mataste? No, señor Ah Solo desenterré Su cadáver Ah, ok No Iba caminando Y se cayó Sobre este cuchillo Que todavía trae enterrado Y a huevo O sea, se rompió el cuello Alca Cuando se cayó Yo traté de sostenerlo Pero sin querer Le rompí el cuello Pasamos Cuando ruleta rusa Y perdió ¿Cuánto por el cuello? Por eso trae un tiro Este Luego este Ah, o sea Estaban jugando los dos Pero el tiro lo trae en el pecho Con todo el corazón Puso el corazón No, 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 no Confió en el corazón No, no, no Le entregas el cuerpo Y le dices Señor Le traigo a alguien Con el corazón roto No me pregunte cómo Simplemente Está roto Pero tiene un balazo Yo le dije que no Que no pregunte cómo Simplemente Está roto Su corazón está roto Reviste lo demás Bueno La noche después del entierro De Marjorie Antes de que el suelo Se hubiera asentado Los ladrones de tumba Aparecieron Y comenzaron a acabar Al ver el cuerpo Lo primero que les llamó La atención Fue obviamente El anillo El anillo de matrimonio Que era bastante caro Entonces Los mismos ladrones Intentaron arrancarle El anillo Del dedo Intentan sacarlo Intentan sacarlo Y al ver que no pueden Toman un cuchillo Y le van a cortar el dedo Y en el momento Que es en el primer corte Marjorie despierta del coma Marjorie despierta del coma No es Hola mierda Entonces En ese momento Que se despierta Al primer corte Se despierta Y grita Y los ladrones Fue como Fue a la perra Mi anillo me lo compró Mi amorcito Ok Entonces Entonces Los ladrones Se cuentan dos historias Dicen Hay una historia Que dice Que los ladrones Se murieron al toque O sea como que Del susto Se murieron ahí mismo Pero Hola Pues si wey Que se dice No, no, no Puro pedo Si se los muertos Imagina Todos saben Que tener que contestar A esa pregunta Es mejor hacerse el muerto A aplicar la tlacuachito ¿Estás ahí taquito? Taquito Taquito Manifiestate La taquito La taquito La taquito Todos Digan taquito Taquito Bueno Aquí está con nosotros La taco Ya llegó Pero Ahorita no 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 ha hablado De ese silencio Tático Estamos contando La historia De una chava Que la enterraron Y ahorita se acaba Se había muerto Y ahorita se acaba De revivir Para que estés al corriente Taquito 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 Pez Bueno Los ladrones Salieron corriendo Este Y dicen que jamás Volvieron a desenterrar Cadáveres ¿En serio? Pues o sea Es lo que dice La historia Marjorie Salió del agujero Y logró regresar A su hogar Ah Su esposo John Un doctor Estaba en casa Con los hijos Cuando escuchó Que tocaban la puerta Le dijo A sus hijos Si su madre Estuviera viva Juraría Que esos son Sus golpes ¿Cómo ¿Sabes eso? No o sea Fue como que dijo Le digo No pues mi esposa Toca así O sea No se Tenía un toquillo Raro O algo así Como de Si hay ya La que tocara Las campanas Yo creo Que el vato Lo contó Así como que Ya después De que en plan Como cuando pasa algo No wey Yo sabía que iba a pasar algo Te lo dije Pero ya pasó Bueno Lo mismo Yo creo que En todo caso Eso lo habría contado Marjorie ¿Por qué? Porque resulta De que cuando abrió la puerta Para encontrar a su esposa ¿Qué pasó, Taco? Te disparo ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola! Hola Este Ya tenía aquí rato Pero ya saben Yo y mis problemas Con la computadora Este Y el El micrófono Pero ya estoy aquí Hola No te preocupes ¿Has estado escuchando? ¿O te doy un resumen De lo que llevamos En esta historia? Un resumen Un resumen Quiero Por favor El resumen Resulta que una morra Se murió en los 1700 Quisieron Este La enterraron con un anillo Quisieron llegar a Saquear su cadáver A quitar el anillo Y en el momento que querían Cortarle el dedo Para quitar el anillo Este La morra se despierta De un grito Los bueyes se espantan Sale hecho la verga Y ahorita está caminando Hacia su casa Tocó la puerta Y su esposa dijo Si mi esposa estuviera viva Probablemente esos serían Sus toquidos Y nada más que la morra estaba ¡Ábreme hijo de tu puta verga! ¿Qué le quemaste la pinche chapa a la casa? ¿Por qué puto es mi llave y no entra? Dice Pero este Bueno El punto es de que resulta Que cuando el esposo abre la puerta Ve a su esposa Y le da un infarto fulminante del susto ¡No mames! Se murió la verga Bueno Todo depende ¿Cuánto llevaba de muerta? Se supone que Se supone que Según la historia Según la historia Llevaba tres días Ah ok 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 O sea Llevaba tres días en coma Sí 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 entiendo O sea Sé que no estaba muerta O sea En coma Pero para el marido estaba muerta Sí o sea Pero para el marido estaba muerta Para el pueblo estaba muerta Ah Yo pensé Oye pero O sea Estaba muerta Es que ahí fue donde no entendí ¿Estaba en coma o estaba muerta? Estaba en coma Pero todo el pueblo Eran los 1700 O sea En ese entonces el pueblo pensaba Que la cosa Que la morra se había muerto Que me sorprende Que haya aguantado tres Tres días ahí abajo Tomando en cuenta Que se supone que a los 15 minutos Ya te quedas sin aire Pues es que la cuestión Es el individuo Que pues sabías O sea De que como no estaba No estaba en una parte tan baja Y se supone que estaba en un lugar Donde era una calle Siguientemente amplia Y tú y yo que hasta cierto punto Pudo mantener el aire O sea No sé De alguna forma Tuvo que llegar el aire No Oigan Eso O lo enterraron A ver ¿Qué pasó Tom? Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Este A las personas Se les enterraba Y se les enterraba Con un listón En una campana Porque Por los inventos Todavía no se sabía O sea Si alguien moría De verdad o no Entonces lo que hacían Era que los enterraban Pero a tal manera De que si ellos No estaban muertos Como tal Tocaran esa campana Y los pudieran sacar Otra vez O sea Aquí lo curioso fue De que intuyo Que lo que pasó Fue que los saqueadores Sacaron el cadáver Desde antes Y no lo abrieron Hasta después Imaginé wey Ese pinche meme El de La campana Este Se inventa En tal año Wey En el año tal Y la porra esta Wey Tengo Tengo historias de esas Ala Buen punto Buen punto Es que imagínate El puto susto Porque llegó Como ver a su esposa Vestida con las ropas Con la que la enterraron Cubierta de tierra Con sangre Goteándole del vestido Y del dedo De donde la habían cortado No mames O sea Que puto susto Wey O sea Algo normal En mi opinión O sea Me sorprende Que como fuera Estados Unidos No llegara Cualquier Ah no 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 Perdón Fue en Irlanda Fue en Irlanda Ah bueno Pero si hubieras Ese perro En Estados Unidos Es como que llegues A viajes Como que Pum A la verga Oro Viu En serio Ustedes lo creen Bueno Fue enterrado Fue El esposo Fue enterrado En la parcela De Marjorie Porque ahora Estaba bacán No mames O sea No pues Tú ya no estás Vuelta Pues ahí Enterramos a tu esposo Ya Ya de una vez ¿Para qué gastar extra? Y se te siente Bueno Era Irlanda Pero igual No se vería raro Como de que Intentaran Como juzgarla Pero no O sea Ya estamos hablando Del Si hubiera sido Estados Unidos Ahí sí Olvídate No Sí En Estados Unidos La queman Juicios de Salem Fueron por aquella época Aquí en México Güey O sea Compras el terreno Del panteón Y en ese pedazo Tú puedes hacer Lo que tú Se te dé la pinche gana Güey No Y es que No hay algo muy cuidado El panteón Y lo terminas de pagar Hasta el 2700 Ajá Güey Mi abuelo Su mamá Compró un pedazo En el panteón Güey O sea No tan grande Porque ella pidió Güey Que cuando se murieran Enterraran A todos sus hijos Ahí güey Échenmelos Y está Está muerta Mi abuela Y al lado O encima creo Está el ataúd De mi abuelo Y al lado Está el ataúd De los dos hermanos De mi abuelo Es el juego De Tetris Más tétrico Del mundo Es un Tetris Muy tétrico La última vez O sea Lo peor es que Abrieron Ajá Ajá Vieron para meter A mi tío Y los pinches Otros tres ataúdes Ahí güey No mames Güey Que pinche susto Güey Lo peor es que Los culeros Que estaban bajando El ataúd Todavía pusieron De fondo Y lo movieron Así güey Vertical Horizontal Me la dijo Esta chen me quedo Quedo mal puesto Pinche mano saliendo del ataúd Verga, perdí, wey Vas tú Y ya estás arriba en la tumba Todo el mundo chillando Y yo en el pinche No mames, pendejo Era horizontal Quítate, yo lo hago Bueno, pero vayamos más allá O sea, este el hecho de que existe algo llamado Acta de defunción ¿Qué pasa si te entierran O te declaran por muerto? Te hacen tu acta Y resulta que no estabas muerto Técnicamente tú tienes que hacer un papeleo Otra vez para demostrar que tú no estás muerto Porque el hecho de Tienes que demostrar que eres tú Exactamente Exactamente Aquí estoy Aquí estoy Pero, o sea, tus documentos Te necesito ver tus documentos Le digo, este Mis documentos no valen Porque técnicamente ya me morí Ya los dieron de baja Bueno, vamos a las historias De las películas o en las series Donde el protagonista o alguien Se hace pasar por muerto Solo para pagar todas sus deudas No, pero hay otra Hay otra todavía más interesante Es el hecho de que, por ejemplo Algo que no sé si muchos saben Es que las cadenas perpetuas Si una persona se muere Si está médicamente muerto Por unos segundos Técnicamente cumple su cadena de vida En teoría Pero ¿Es por eso Es por eso Que se hace la cadena perpetua Después de muerto? ¿Algo así? No, no, no Se llama cadena Por eso te dicen que cumple Cinco cadenas perpetuas Porque si por X o Y Se va quitando una Por X o Y pasa Pues hay algunas cosas Que pueden hacer No vaya a salir gato Y tenga más de una vida Ajá, o sea Ah, si se fueran gatos No, tengo entendido Que sí se está De hecho hay un caso De una persona Que está haciendo Una apelación Porque murió clínicamente Pero después Revivió Entonces él está diciendo Bueno, en teoría ya Ajá En teoría ya Ya cumplí Esa condena Porque yo ya morí Ajá Oigan Pero no está Este Pero ¿Desde cuándo son gatos? No No, pero es casi Y por fin volvió El podcast Ajá Perdón Y por fin volvió El podcast Que por alguna razón Existe Este ya no es El que nunca Es el podcast Que nunca debió existir Es el podcast Que apenas existe Por alguna razón Existe No, no, no Conectado A un este A una máquina De oxígeno Güey Pobre podcast Como Marjorie Al rato Estoy pensando Al rato Al rato Como Revivimos Revivimos A los tres meses Nos vamos De peda Y terminamos Hospitalizados Tanto entre Tanto entre humo Y espuma Que mandaron En coma etílico Al podcast Que nunca debió existir En el pasado En vez de mandarnos A nosotros Mandamos a nuestros Familiares Mandamos a nuestra Familia Vayan a verlo Imagínate Imagínate De que Tuviéramos Que Hacer Como Sustitución De 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 Podcast Y mandan A los Papás Imagínate Imagínense Sus papás Hablando Entre ellos Para Para Es medio Chairo O sea Es medio Chairo O sea No Es que López Obrador Y que no sé Qué cosa Yo sí creo O sea Tu papá Apoya López Obrador Wey Espérate 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 Ahora que lo veo O sea Al menos De este lado De los que Conozco bien Interesante Tu papá O sea Tu mamá Siendo testigo De Jehová Mi papá Siendo Chairo Sí Tu mamá Tu mamá Siendo Santera Ajá Bien Si es cierto Tu mamá Es súper católica ¿Verdad Eli? O mormona No Mi mamá Mi mamá Es una mujer De ciencia Wey Ah La verdad Sí wey No ya no Va a estar bueno Sí Mi mamá Ese Ese para que veas Si no debió existir Jamás Porque Van a agarrar Vergas Ese Mi mamá Si es así Tipo No Tiene una Todo tiene una razón Una lógica Y un porqué Está aquí en la tierra Qué está pasando Sí Es una mujer De ciencia Ella Estaría perro Ese podcast Estaría muy perro Era conocer Un artillerito Pero mi papá Es de rancho Si quiero Si quisiera Como causar el caos Dice mi papá De repente Así como de No manches Trae ojo Y mi mamá De no Qué es eso No O sea Anda enfermo O algo así Este Bueno Termino la historia Ya está Por el último párrafo Marjorie Volvió a casarse Y tuvo varios hijos Cuando finalmente murió Regresó al cementerio Donde su lápida Seguía en pie Lleva la inscripción Vive una vez Enterrada dos veces Ese es el primero Que traigo Después de que murió Mi esposo Güey Yo no quisiera Conocer ese podcast Me daría mucho miedo Después de que murió El marido Yo no quisiera Nada más Que me enterraran Dos veces No No, no No, no Yo no quiero Que me la entierre Ninguna vez Al mismo tiempo Cada quien Mi estimado pana Cada quien Bueno La siguiente Ahí está el titulé Vigingos Dice Una científica Y una católica Se viene el Big Bang Religioso No, no, no Espérate, espérate Es que esto Es todavía más cabrón Es una santera Contra una testigo De Jehová Contra una científica Contra un Chairo Me da miedo Me da miedo Mi mamá me mata De papel terraplanista De papel terraplanista Por amor al arte Chairo es una forma Que nos referimos A nosotros Los mexicanos Cuando alguien Es acarriado Del gobierno O sea Que es muy Muy pegado A las cosas De gobierno Ajá Como que defiende Defiende constantemente No, es que Chairo Específicamente Se aplica Para López Obrador No, Chairo Es más para la izquierda Ah, bueno Para la izquierda Se supone Que es una persona Con tendencias políticas Hacia la izquierda Y que la defiende A pulso Sí, en el caso De que como López Obrador Se presenta como un político De izquierda Por eso Por eso los contrarios Les dicen derechairos Ajá Pero sí Oh, neoliberales No, neoliberales Esos Neoliberales Ya son Ya es Es más un término Del P Es la mafia Del poder Muy bien Dejemos Ojo A un lado Vámonos a lo primordial El tema Ok La siguiente Vikingos ¿Cuál es el tema de hoy? Oigan Ah, el tema de hoy Son datos Históricos Curiosos El tema El tema de hoy Es una señora Que le fue mejor Después de que su marido Se murió Al creer que La vio Como aparición Ajá El tema de hoy Es como se inventó La campanita Para los muertos De hecho Es una historia Bastante curiosa Esa es una historia Bastante curiosa Porque ¿La de la campanita? ¿Cuál es? La de la campanita Sí, eso sí existió Mi abuelo A mí mi abuelo Me contó Que todavía en su tiempo Todavía le tocó Ver a personas Que las enteraban Gracias por el Gracias por el Fórum Es que la razón fue porque Mucha gente Era enterrada Como si fueran cadáveres Pero en realidad Seguían Seguían vivos Solo estaban en estado de coma ¿Como tu abuelo? No, también estaban en Más que nada Más que coma Era un estado Que se le conoce Como cataléptico Es literalmente O sea, parecen muertos Porque ¿Cómo la abuelo? Ah, drogos ¿Drogos? Es que creo que El que está en coma No estoy seguro Si el que está en coma Todavía se nota que respira Pero el El que está en estado cataléptico Parece que no respira Literalmente Tiene los Los signos vitales Demasiado bajos Ah, pues básicamente Un drogo Un drogo Básicamente Yo después de una cruda Comprado Después de esta cruda De navidad Yo después de navidad Bueno El siguiente Cuado y comprado Dice el Dante El siguiente Vikingos A ver ¿Qué tienen los vikingos? Tienes un family Son hombres Son audaces Son chingones Bueno Ahí te va Porque está cagado Resulta Que En los En las tribus vikingas Las mujeres Se hacían cargo De las finanzas Completamente del hogar Ajá No por una cuestión De De repartirse tareas O de Igualidad O de cualidad Equidad Ajá Porque Las mujeres Se encargaban De las finanzas Ya que lo Lo manejaban Como una Como que Las matemáticas Eran de hechicería Entonces Como las que podían Ser brujas Y que podían Manejar Todo lo que Fuera De hechicería Eran las mujeres En los vikingos Toda esa parte Se las dejaban A ellas Dice Yenshiro Dante mi amor A las 3 AM En mamitas Tú y yo No mames Ya mamitas No existe No si Es un bar Gay No Aquí hay un bar Gay Que se llama Mamitas Acá era Acá era un putero Pero ya no está Ya no existe Papitos No wey Aquí mamitas Es un Un bar No pero ya no existe Ya no existe Ya no existe No me lo contó Un ex jefe Porque quería ir a un putero Y yo les estuve Chingando la madre Que no quería ir a un putero Y que quería nada más ir a tomar Hablando de putero A mi me mola La historia Que nos contó Oigan Dice Dante Que para su último respiro Lo lleven a un putero No Ale No me voy a morir Si quiere ir un putero Dice Dante No ¿Por qué no? Porque no me gusta Me incomoda Ah entonces Entonces voy a un hombrero Y a mi también Un hombrero De hecho Los perturbadores Aquí en Guaxacoal Si hay O sea si hay ¿Qué? ¿Puperos gays? Joda Si si hay Puperos gays Yo iba Hay más Este Para mujeres Que para hombres Actualmente De hombres Creo que solamente Creo que queda uno No pero O sea están escondidos Son casas Que están adaptadas Para eso Están todos Ah trata de blancos No O sea No O sea es que Si es un putero Güey Así O sea un antro O un Como No 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 Hablo Oigan Oigan Dice Dante Que por ejemplo El Sodoma Ya no existe No pero es que Si era más como Un antro Era un antro gay Era un antro gay Yo estoy hablando O sea literal Ajá Básicamente No no Pero si van al table Me invitan Pero me refiero Sí evidentemente No vamos a ir al table Creo que por ahora No vamos a ir al table Bueno sigamos con Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que mi papá Ya está roncando Qué bueno Qué bueno Que ya tiene Esto para adultos Porque Si no No hubieran Mandado a la verga Porque si no Lo iban a seguir Viendo sus alumnos ¿Tú sí llegaste a escuchar eso Chocolatero? ¿Sí llegaste a escuchar eso? No No ¿En serio te estuvieron siguiendo? Ya tenía alumnos de secundaria Y primaria que me seguían No chingues Es como le aplicaban el comentario La de Oye te encontré En Twitter Punto Bueno por así decir Oiga teacher Lo encontré En Twitch Y Y Puig No No Mentira No se lo cuentes a nadie O sea yo les era claro Que yo hacía Twitch Pero decían que no estaba apto Para su edad O sea le dije Mira si me quieren ver es así Pero pues esta madre no está apto Para su edad A mí no me vaya a decir Pero seamos honestos Qué Qué huerquito no entra A A cómo se llama A ver por A transmisiones que no No Transmisiones que no Que no son para su edad De hecho yo he tenido varios Me consta Y bueno Es que no sé O sea yo a veces me pongo a pensar Pero yo de chiquita No como que veía cosas así Pero sí buscaba como que Cosas muy perturbadoras Pues yo realmente crecí Con cosas para adultos Desde muy chica A mí no me van a vender Chiles a herdes Bueno Y ahorita Yo veía A Youporta A los tres años Y ahorita Puig No Ahorita Puig así como que Cambian la Cambian la plantilla de atrás Ja ja Ah era broma En realidad Estos son unos muy espuma Ja 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 Ese es el Ese es el chiste Wey Acabas de encontrar el secreto Wey Todos los podcasts Son unos muy espuma Ja 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 Espoileaste wey Nada más Les vemos a la mamada Para seguir formato Wey Y ¿Quién te dice Y quién te dice Que esto no es un club de lectura Ja 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 Presentamos Desde la primera página Con guión wey Y ya las otras Es pura hoja en blanco Wey Ja 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 No de hecho son los tres Son aquí De los que están aquí Si armó el club de lectura Ya me imagino En medio de un stream De Shari dibujando Una chota furra Dentro Ja 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 Lectura erótica De cada quien le pone Vos cachonda A un personaje Wey Si Ellas gocen a las dos En paz Ah Decías chocolate Huevo Yo te odio Putas comerciales Si pero Me encanta Porque me pone El comercial Y al lado Me deja Seguir viendo El video Perfecto ¿Qué decías chocolate A que te decía de los que están aquí Perdón por hacer promoción, pero Si termino armando ya El club de lectura ¿Alguien quiere entrarle? Temo por mi vida Yo sí Yo sí ¿De qué tratará tu club de lectura? El intequito dice yo sí Ah, ok, chingón El club de lectura vamos a estar tratando de leer Como Adfix, aunque hay algunas cosas que Quiero Quiero que leamos la de La de Hitler en el PST Ay, sí, estaría chido Está muy perra Está muy perra Está muy bien escrita Pensamos cuando la leímos Pensamos que iba a ser algo A que yo veía a Golden a las 12 de la noche Yo también Golden a las 12 de la noche Todos Todos Así que era el sexo Todos No había mucho internet en esa época No es cierto, no todos Puig es niño sano No, yo también veía a Golden, wey Mentira No, sí Sí, sí, veía Luego pasaban las películas de De duro de matar y Ajá A las 12 de la tarde A las 12 de la tarde Pasaban las películas de mucha acción Yo entiendo a qué se están refiriendo Que a las 12 La de la de Golden si pasaba películas chidas, eh ¿Por qué? Están diciendo a las 12, no a las 24 Ajá A las 0, 0 0, 0 Ese es otro cuento O sea, yo ahora veía Pulos pelos, wey O sea, el tío Cosa De los locos Adams Que estaban pasando el Nick at Night Ajá 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 Ok El siguiente El oligón de Drácula El oligón de Drácula El oligón de Drácula El oligón de Drácula ya primero avisó Sí, sí, lo ya te amenazó, Puig Ajá 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 Es de conocimiento común Y si no, se los cuento ahorita De que el príncipe Black Tepes De Valakia, Rumania Es la inspiración del personaje de Drácula También este se conocía como un excelente guerrillero También conocido como Black el Empalador A ver, a ver, a ver, a ver Aguanta Si oyen gemidos o algo así de fondo en mi parte No son gemidos Prepárese para que se caiga el strip No son personas No son personas que están corriendo porque Kevin se puso a ver un anime Ah O sea, se están corriendo Entonces sí son gemidos O sea, sí, sí, sí se están corriendo pero en el anime Ajá O sea, se está corriendo Kevin O sea que tú estás haciendo el podcast Mientras Kevin se está corriendo Mientras ve monas chinas O sea, técnicamente se está viendo a ti ¿Estás haciendo el podcast desnuda, Shari? Ya hablamos de esto Oye, nuestro contrato No hizo nada de ropa formal No traigo ropa Tengo forma de mostrarlo Ahí decía, nada de ropa formal Y lo rodeo Tengo una playera de Sonic en este momento Ok, y ya Estoy recargada en la compu Dante está viendo mis nales Está haciendo mi silla, D Shari, me quiero calentar con Dante No contigo Dicen que se quieren correr contigo Ese fue Jake Dice que no es conmigo el pedo ¿Qué es contigo? Aguas porque en este podcast fornican O sea, dejemos hablar de la vagina de Shari Y hablemos de otro sandro Ok Este, también conocido como Vlad el Empalador O sea, el personaje que pasaron Drácula Pero aquí viene lo chistoso Aquí viene lo curioso El origen de Drácula viene de una anécdota de guerra Resulta que durante una campaña militar Una vez, Vlad Tepes movió a sus tropas de un enfrentamiento importante a un valle al atardecer O sea, ellos estaban en la parte de arriba del valle Y en la parte de abajo, pues era donde iban a llegar sus enemigos Ok Ya Entonces, el sol les daba directamente a ellos los ojos A los enemigos Ajá Una vez que estuvieron sobre la colina Soltaron un montón de burciélagos rabiosos que volaron lejos del sol Toda vez Estos se fueron a atacar directamente a los enemigos de... De Romania, intuyo Este, lo que provocó que varios soldados enemigos acabaran infectados de rabia Y llevando eventualmente a la victoria de Vlad Debido a cómo parecieron los murciélagos Desde donde aparecían a estar los soldados de Vlad A la noche de ser Se creó el mito que los soldados de Tepes tenían el poder de convertirse en murciélagos O sea, y ese es el personaje que pasaron Drácula De ahí sacaron la idea de que Drácula se transforma en murciélago Bueno, tiene sentido, de alguna forma Pero, o sea Ahorita que dicen Murciélagos Fue muy buena idea De que en una... No me acuerdo en qué lugar, güey Se murieron, güey, tres niños Porque les dio rabia Porque un murciélago los mordió, güey Ah, sí, creo que en México no lo sabemos No, eso fue aquí, güey, en México O sea, eso fue de qué, güey Sí, fue en México En México creo que fue la semana pasada De ahí ganamos dinero, güey Pero sí, güey, sí estuvo como que culerito Güey, ¿cuántas veces aparecen los putos comerciales? De hecho, es lo que estaba hablando con la chocolatera Es lo que estaba hablando con la chocolatera la otra vez De que cuando dijo No, es que están hospitalizados Que ya falleció uno Cuando apenas había muerto uno Dije, los otros dos también se van a morir Porque ya cuando la rabia está avanzada Pues voy a avisar No hay vuelta atrás Sí, fallecieron Ya se murieron dos Los llega a atacar un animal rabioso Corran en chinga por la vacuna Porque su madre te va a matar Igual si se llegan a caer sobre alguna lámina O algo de metal Que esté expuesto al aire O algo así También hay que irse a vacunar del tétanos, güey ¿En serio? Sí, esa muerte también está bien Ok, debería ir al hospital Ajá, que te vacunen nada más Y pues que te limpien Si te hiciste una herida Tienes que limpiar A ver, voy a quitar los anuncios De mientras Ya no hay anuncios A mí no me aparecen los anuncios, oigan Porque están suscritas No, si estoy suscrito a tu canal Estoy desde el de él y taquito Este, bueno Ah, no Este, güey O sea, es que a mí lo que se me hace más curioso de esa historia Es el hecho de que Ponto que una semana antes Estaban todos los soldados aquí de repente Y llega Vlad Tepes Probablemente hasta la madre de cocaína Güey Güey, tengo la idea Güey, te El vato Yo soy botmón ¿Qué carajo? Esa no me lo esperaba Este No, le gusté Güey Escuche Escuche Ajá Mira Necesito que consigan Cientos De murciélagos ¿Cómo vamos a Necesito que consigan murciélagos? ¿Qué carajo? Vamos a conseguir murciélagos Vamos a Cucarlo Está bien Y consigue Y consigue algo que tenga rabia ¿Cómo voy a saber que tenga rabia? No sé Si tienes problema en la boca Te lo jalas Y ya Ahorita vamos que Esa madre Muerda a los murciélagos No sería más fácil Conseguir algunas bombas Que muerda a los putos murciélagos Que no entiendes Que soy un genio Mándalo a matar Mándalo a matar No, no, no Ya, 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 bueno Conseguimos a matar De repente ya tenemos Sacar las jaulas Y llegar a estos güeyes De que ¿Estás seguro que no teníamos Que traer pistolas Ni espadas Ni nada? No Puros murciélagos Puros murciélagos Murciélagos Qué buena idea Qué buen servicio Ya verás qué risas Sí Pareciera algo Que el chocolatero Y yo hubiéramos hecho En secundaria Terminado toda esta parte Digo No mames No puedo creer Que haya funcionado Que le da plato Estoy orgulloso De todo lo que hace A esto le llamaré Castelvania Final alternativo COVID Ok Ok De madre Te mamaste Te mamaste Incinio Incinio Estuvo buena Dele un like ese buen hombre Bueno, el siguiente que traigo Es Genkis Khan Verde Si saben quien era Genkis Khan Si, si, si Obvio Pero, porque verde Resulta que durante las Épocas de Genkis Khan, los niveles de dióxido Carbono, cayeron 700 millones De toneladas, porque Genkis Khan Mató demasiada gente Y no solo eso Resulta que durante la época De Genkis Khan, la huella de carbono Se redujo en un 70% Por la cantidad de gente que mató Y como a Genkis Khan le gustaban los árboles Lugar donde Cada persona que mataba Le plantaba una semilla en el cráneo Y la enterraba para que en el mismo Crecieran árboles No mames, que genial idea Lo adoré Que Kis Khan básicamente redujo la huella de carbono Y era un ecologista Güey, más lo Ahora entiendo Ahora entiendo Donde salió pinche Greenpeace Greenwar Son igual de salvajes Esos no son Greenpeace Son Greenwar No, pero es que ahí está interesante Porque es el hecho de que Es una propuesta Y de hecho Yo es la forma de que Si me muero y hay suficiente dinero A mí me gustaría que me enteraran así O si no que me enteraran Pero es el hecho de que Se supone que te entierran Te entierran O sea, te entierran Y con las cenizas de tu cuerpo Te plantan una Te ponen una semilla Junto con tus cenizas y tierra Entonces de esas semillas Nace un árbol Que plantan en un cementerio ¿Me entiendo bien? La tripa y serio Entonces técnicamente Tú creces como un árbol O sea, tu cadáver De tu cadáver Sale un árbol Ahora, ¿qué cadáver más feo? Eso, yo también tengo pensado ¿Qué árbol más feo va a salir? En mi caso Va a salir un árbol como sombrero Alguna mamada así No Güey, no sé si vieron El capítulo de Shauder, güey Donde salen un putero De árboles Y todos salen Y tienen personalidades distintas Güey, pues Lita Así nosotros, güey Si me permite Me le comento a mi amigo Y sale un pinche arbolote Ahí, güey Todo culerito Ya me vi, güey Ya me vi Pobre algo Ya me vi, perdón Bueno, les traigo otro origen Esta creo que sí Nos va a trabajar un poquito A ver Ok A Taquito Shari Bueno, Shari Más tú Que tú ya has sido mamá ¿Cómo son los partos actualmente? Oh ¿Sabes? Yo le tengo mucho miedo A los partos En lo personal, eh O sea No solamente por mi miedo A la maternidad Sino que Anatómicamente, güey Yo sé, güey Lo que le pasa a los huesos O sea Porque, pues Me ha tocado O sea Explicaciones Y... ¿Takito? No sé por mí ¿Takito? Se me hace Checa que Que no te haya desconectado De Discord Te quito No, sigue Reinicia La conexión No, sí Pero hay veces En las que te deja adentro Pero no No te Ya Es como que se bloquea El micrófono Shari ¿Tú sigues ahí? Shari Se les fue la señal de internet A medio Medio Cuatro A los dos Bueno De mientras voy a ir contando la historia Y ahorita que Que sigan Pues ya Sí, ahorita que nos termina de explicar Qué pasó con Con los huesos Ya, ya Ya lo repito No pasa nada Bueno, resulta Que En el pasado Pues no estaba acostumbrado A que los partos Se dieran Acostadas Sí Resulta que Eh El hecho de que Los partos Actualmente Se hagan con Las mujeres acostadas Con las piernas abiertas Anda, perdónenme Se me había ido el internet Ah, mira Si la tiraste Sí Si la tiné ¿Qué cosa? Con la ter Estás abierto A una relación Poligamica Como Homosexual Eh Déjamelo Déjame preguntar Ok Eh ¿Cómo puede Decir Eli Eso Si de todas maneras Ella se ha roto Más piernas De lo que yo me he embarazado Bueno Este No, es que Bueno Ajá O sea Yo creo que lo que Eli Se ha de referir También es de que Posiblemente O bueno A ver Shari Eh Fue cesárea ¿Verdad? Y Bueno Esa es la diferencia No tuviste el parto natural Cállate Babo Miren Les voy a contar Una característica Muy cabrona Del parto Al menos En mi caso Con Sophie Los que Los que Esa es Kevin No mames Ya llévalo al médico Ya fue Bueno Ya fue Ya se fue Ya se fue Lo que pasa Lo que pasa es que Ya se fue No de que ya se fue El gargajo Ya están bajo Medicamentos Ah ok 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 Pero bueno Ah bueno ¿Qué hace? No Estoy jugando De verdad Me está dando un poco asco Ve al baño En mi caso Al puto anestesiólogo Porque a diferencia De otras mamás Es que dijeron Ay yo no sentí Ni vergas Ni puta Ahí me ves a tu servidora Revolcándose Y casi ahorcando Al padre De Bueno No al padre Sino al progenitor De mi hija Lo estuve A punto de matar Por el dolor Y a los médicos También Porque Ok A diferencia A mi si Hay ciertas Cosas Que si me afectan No No digo Que no pueda Ser un proceso Doloroso O traumático Al hecho De una cesárea O sea Si Debe ser bastante Me refiero a de que No No pasaste Por las fases En las que Tú Como que Se Yo creo que lo que iba a explicar Taquito Era de que La parte de La pelvis Se abre O sea Literalmente Se tiene que abrir Para que pueda pasar Un niño O un bebé Por ahí Entonces Te voy a contar Algo muy gracioso Mi querido Saltamontis Para esto Yo ya estaba Más abierta Justamente Por las artes Marciales A lo que voy Es lo siguiente Yo no tuve pedos Para agacharme Yo no tuve pedos Para ciertas cosas Que normalmente Las embarazadas Tienen normalmente Sí, sí No, no Pero es que No, yo entiendo Yo entiendo Pero tú Te estás refiriendo A ciertas zonas De la O sea De tus piernas Y unidas a la pelvis Me imagino Por ahí va Pero estoy seguro Hasta cierto punto Cuando Con las artes Marciales Que tanto Se abre Pero Ese hueso Normalmente No se abre O sea Ese hueso Ese hueso Está así Porque protege Esa zona Creo que Habrá vuelto Taquito Está mandando Un mensaje Bueno Yo me refería Este A ver Si quieres Si quieres Te leo Si quieres Te leo Lo que estás poniendo Todo el mundo Está a la verga Hasta acá Cayó su pulmón Yenshiro tiene cara Como de preocupado Este Vario verga Bueno Yo me refería Más que nada A la posición O sea Es el hecho De que A la hora De que Como De que Yo siento Que hasta cierto punto Es medio incómodo O como que raro Igual no soy mujer Por eso también Es el hecho De estar con las piernas Abiertas Completamente Para que el doctor Te pueda ver Directamente Ah no Es horrible Bueno Ahí te va Pues resulta Este Resulta Taco Apenas lo voy a decir Es Sálvame Sálvame Para antes de decir Este Resulta De que Antes En el pasado No se No se solía Tener los partos Así De hecho Antes lo que se solía Hacer Es que se tenía Una silla Que tenía un hueco En la parte En medio Y el bebé caía Como en una Como en paja Entonces era como Básicamente era como Que ponías como De aguilita Y es como si estuvieras Cagando al bebé Ah lo normal Ajá Así se hacía en el pasado Se empezó Se empezó A realizar Los partos De manera Como se hacen Actualmente Gracias a que El rey Jacobo Tenía un fetiche Con las embarazadas Y al verlas embarazadas Al verlas Parir A la madre Cada vez que alguna Alguna Pueblerina O alguna chica Del pueblo Estuviera a punto De parir Él se ordenaba Que la mandaran Al castillo real Donde él ponía Un banquito En la parte De frente Básicamente Transformó Su castillo En el ala De obstetricia Sí Sí Él ponía Un banquito Misma función Igual de insalubre Él ponía El banquito Le abría Las piernas A la chica Para que ésta Pujara Y él viera En vivo Y en directo Cómo salía El bebé De frente Ah ¿Esta? Sí Ese es el origen Ese es el origen Del por qué Se pone En esa posición Yo también Ay que asco Este Pero este Bueno ya 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 Este no Estuvo buenísimo Ese parto Traigan el siguiente Abre las piernas No No mames Dije que sin pelo Dije que sin pelo La rasuran primero Por favor La rasuran primero Por favor No son de ella Ah Vaya dato Perdurador Sí Entonces Imagínate Le hubiese A ver Pujá más Pujá más Pujá más Pujá más A ver Pujá un poquito Más Agudo No No Más grave Más grave Es Mamón Que alguien te vea Mientras puje Si de por sí Ir al ginecólogo Que te abra las piernas Está De la chingada El papá Nicolau También Yo no Imagina Es que Es que Qué puto Perturbador Yo me imagino Imaginado Como el Como el papá De chingy Viendo acá Como que sentado Así como quieto Así como Yo sé Que será Te refieres Ese niño Ya sale peinado De tanto pelo Que tienen Ahí abajo Nomás A ver Un besito De la buena suerte No más antes de empezar Que horror Sabe a placenta Bueno No diré nada O sea No me imagino Algo así De como que Ya terminó Todo el pedo Y es como que Agarra Pasa un dedo Por la placenta Así me dieron A Sophie Con Para darle El primer beso Con todo Y manchada De placer No pero tú Majo Majo El vato así De puta madre Un no termino Vuelvan a meter Es lo que te iba a decir Sherry Que la única diferencia Entre el ginecólogo Y el rey Era de que el rey Tenía el chile en la mano Sí Ok Hay que comprarme O sea Lo peor Lo peor de todo O sea Imagínate Imagínate De que O sea Sale 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 el bebé Y sale con el cordón Sale un cordón umbilical En el cuello Se muere Es como Verga No me gusta La necrofilia Ya Ya la cagaste A la siguiente Ah El bondage Que horror Ay Que poca madre Ustedes tres ¿Quién se fue? Taco Ya volvió Ya volvió Ok 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 Siguiente cosa Hola ¿Me están escuchando ya? Ya Ya te escuchamos Ya te escuchamos A la puta Me siento como En la otra Pinche otra vida Intentando Comunicarme Con ustedes Tequito Tú sé que no se dudas Escúchame ya A la puta ¿Quién tiene coronavirus? Dale Perdón Lo que yo quería explicar Hace rato Lo que pasa es que De lo que decía Shari De lo de la anestesia Ojo eh Hoy estábamos viéndose En el consult De que Cuando no aplica La anestesia contigo No es que tú seas Alguien así Que esté súper nervioso O cosas así Lo que pasó Es que no te dieron Una buena técnica De anestesia Y no te funcionó Porque la anestesia Va directo a los nervios Entonces Si se mueve O si no se pone En el lugar correcto No pasa ese nervio Entonces no se puede Entumir el cuerpo Entonces cuando no hay Una buena técnica No pasa eso Si o sea Se te entumía el cuerpo Porque pues Entró líquido Pero no al nervio Por eso era que sentías Wey Todo el dolor Ya Porque los nervios Se bloquean Y wey Porque igual O sea Bueno Así pasa Wey Son los encargados Del dolor Y la otra cosa Que decía Era que sí O sea No todas las personas Les pasa No todas las mujeres Perdón Pero cuando van a parir Wey O sea Hagan de cuenta Hagan con sus manos Wey Un círculo Y hagan de cuenta Que ese es La pelvis de la mujer Y tiene exactamente Esa división Wey Así en Como un círculo Entonces Wey Evidentemente Que la cabeza De un pinche bebé Wey No cabe ahí Así que Algunas mujeres Wey O sea No es pedo De la vagina Ya Ni todo ese pedo Sino del hueso Del cuerpo De la mujer Wey Cuando ya no entra El bebé Wey Esa madre Se abre O sea Abran sus manos Así En dos Wey Y se abre Así Todo el pedo Wey Y sale Wey Ahí es donde Sale el bebé Wey O sea Literalmente A la mujer Se le quiebre Esa parte Que está Hecha Anatómicamente Para que así Funcione el cuerpo Se abre Wey Se despega Y esta madre Regresa otra vez Wey A la verga Está enfermo O es un poco calística De infan Anilator Como que abre Del garage De la cuenta Y la neta A mí A mí en lo personal Es lo que me da Un pinche culo Wey O sea De que Se abre En dos Wey Y luego Regresa Otra vez Eso es lo que dicen Por eso es que dicen Que muchas mujeres Se desmayen Es que huele tanto No sé si Wey Es que no sé si Alguno de ustedes Se ha quebrado Un hueso Alguna vez O sea Pero Literal Quebrado Wey Es un dolor Inhumano Wey Quebrar Un hueso Es un dolor Inhumano Es soportable Yo me roto Como cuatro No 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 Pero bueno Yo cuando me rompí Ya después del primero El primero te sorprende Y el segundo ya Es como Es como Es que igual depende O sea imagínate Cuando yo me rompí El brazo de chiquita Wey O sea se me partió En dos el brazo De la muñeca Wey O sea no mames Wey Un pinche dolor Así inhumano De que no No me podía ni mover Se me salía el alma Ahora imagínate Wey De tus partes íntimas Wey De tus piernas Wey Así de que se Te quiebra esa madre Wey La madre Bueno La siguiente La posición en la que estás Y entonces Wey ya Deja de traumar gente No No Es que Es que lo peor Es que tú no escuchaste Tú no escuchaste Del plot twist La cuestión es de que La presentación De toda esa parte Era el hecho de que En la posición actual De cuando se hace un parto Es culpa de que había un rey Que tenía un fetiche Con las mujeres Cuando estaban pariendo Entonces Todas las mujeres Que parían del rey No tenían que parir Enfrente de él Y él ponía básicamente Un banquito Enfrente donde la mujer Estaba pariendo Para ver directamente Ese es el origen O sea el origen De por qué actualmente Se parecí Lo que pasa es que Dante Tenía un problema De la garganta Le dio rasquiña Y pues Ha tenido como que Esa sensación De que se atora Ojo cuidado Porque ahorita Está dando un fuerte golpe De influenza Mis abuelos Wey Yo acabo de salir De la influenza Literalmente Hoy fue mi primer día En este caso Dante no tiene influencia Porque yo también Estuve enferma Lo que pasa Es influencer Que es diferente Tampoco tiene influencia Yo tengo influencia En el más allá Pues ya estoy más allá Que para acá ahorita Es culero Bueno La siguiente La siguiente La siguiente La guerra de las langostas De la verdad ¿Eso fue real? A ver pero La guerra de las langostas Me suena Traten de adivinar Que países están Es de ¿Cómo se llama? Francia Exactamente ¿Por qué? Porque siempre que es Guerra con algo de comida O algo extraño Tiene que estar Francia Grita Francia Grita Francia ¿No es Australia? No Brasil y Francia Estuvieron a punto Australia es un continente Australia tuvo la guerra De los cangones No perdón Perdón Le estoy cagando Le estoy cagando No La guerra de los semus Perdieron La guerra de los semus Y perdió Técnicamente Australia Perdió No No hay cosa O sea Estados Unidos Tuvo una guerra Contra las tortillas ¿Qué carajo? Luego Luego platicaré de esa Solo que es un poquito Extenso Para platicarlo No, no Que es de mi historia Este Oso La guerra de los semus La Brasil y Francia Estuvieron a punto De entrar en guerra Por culpa de las langostas Resulta que Un avión francés Solía pescar Cerca de las costas De Brasil Y este Permitía cazar Todo lo que estuviera Dentro Pescar Todo lo que estuviera Dentro del agua Pero que no tocara El suelo brasileño Bueno El pedo resultó Porque los brasileños Decían que las langostas Se arrastraban Por la arena Entonces estaban Estaban en el piso Y los franceses Decían No Las langostas Van Van nadando O sea Las langostas Nadan Entonces es parte Del precio Y es como que No No Las langostas Se arrastran No Las langostas Nadan Y es como De que Como no Entonces aparte Entonces si vemos A cualquier francés Cazando una Una langosta Este En el momento Que lo veamos Vamos a mandarlo a matar Y lo vamos a extraditar Y entonces aparte Es como que Tú matas A un francés Y venimos acá Y te partimos Tu puta madre Vamos a ir En Madrid Y Brasil Entonces aparte ¿Sabes cómo se evitó El pedo? Y Brasil O cuántas copas Tener Este ¿Sabes cómo se evitó Todo el pedo? ¿Sabes cómo se evitó El pedo? Porque un congresista De Brasil Fue el que dijo Pero si las langostas Están saltando Tómame Es neta Eso es neta Eso es neta Está registrado Que se evitó Una guerra Entre Brasil Y Francia Porque un pendejo Y me va a decir Pues no Las langostas Van saltando Es como que Bueno Técnicamente Está flotando Y tan igual Está en el mar Amigos Pues amigos No pasa nada Francia Metiéndose En guerras Estúpidas De ese tiempo Por comida Es que no O sea Los que no son Los que no son De aquí de México Que estén viendo acá Ya se le resumido O aquí en directo Francia Estuvo Estuvo En una mini guerra Con México Por una pastelería O sea Y se llama La guerra De los pasteles No sabías Shari Es historia Básica De México Shari No mames De ahí viene La batalla De Puebla Fue resultado De la guerra De los pasteles Ajá La batalla De Puebla Es culpa De la De la batalla De los pasteles Que fue porque Durante una Básicamente Que básicamente Fue un pretexto Fue un pretexto Para De Francia Para querer meterse En territorio mexicano Y De hecho No Es nuestra culpa No queríamos pagar Nosotros Los putos pasteles Al pobre Restaurantero francés Porque Fue su pedo Estuvo cruzado Se supone Que lo que en sí Estaba pasando Es que O sea Que se inventaron La historia De los pasteles Para tener una excusa E invadir México Pero pues Se maneja como De que no O sea De que De que el francés Dijo De que no Es que vinieron Tus soldados Y Agarraron de mis pasteles Y no me los pagaron Y luego me hicieron Un desastre aquí En la tienda La destruyeron Y así Y Francia dice No No con mis pasteleros Mis pasteleros No Mis pasteleros No Que jodieron Mi correa Y empezó a escribir En twitter A la war Empezó a poner De esquizofrénico En twitter Empezó a escribir En twitter Así de que No pinches mexicanos Pero en francés Este Ustedes Como se Como se ponen A A A destruir Los pasteles De De mi pastelero Eso no puede ser posible Vámonos a la que Van a saber De pasteles buenos Y el mexicano Ustedes quieren comer Van a comer Verga De hecho De hecho Este Yo no entendía Por qué rayos El 5 de mayo Estaba tan festejado Aquí en Estados Unidos Pero ya entendí Por Por lo de la batalla De Texas No La batalla De Texas No fue el 5 de mayo Ah no No El 10 de mayo El 12 de octubre Cristobal Colón Lo que pasa es de que Lo que se entiende Es que los franceses Iban a pasar por Territorio mexicano Iban a capturar La capital Y Luego Iban a apoyar Ya teniendo el poder Del De México El guión Iban a subir a Estados Unidos Iban a subir a Estados Unidos A apoyar el bando sureño A los confederados De aquí a cuando Se volvieron En el podcast Que no debía aburrir Un montón Pero resulta que Que México aguantó más En sí Todo lo tenían que hacer No recuerdo si En una semana No en un mes creo Pero creo que la batalla Se descendió como por Mes a Tres meses más o menos Entonces Le dio chance a los gringos A ganar la guerra civil Los del norte Y entonces pues ya Los confederados Ya no existían Para cuando Para cuando Francia ganó la guerra Contra México Pero pues Aguantaron lo que tenían Que aguantar Y al final se iban a retirar Porque ya no tenían Motivos Es muy francés Es muy francés Armarla más de pedo Por pasteles Que por una langosta Es muy francés Espérate Tengo que tener miedo Por mi apellido Sí Puede que seas Puede que seas Puede que seas Descendiente De una invasora Ajá Técnicamente casi todos Este Bueno El siguiente Despertadores antiguos Despertadores antiguos En el pasado Lo que se hacía Para tener un despertador Un invento Que se realizó Fue el hecho De que se le ponían Clavos En partes Intermedias De las velas O sea La gente ponía Una vela Una vela en la noche Que la prendían Y las ponían Un plato de metal En la parte de abajo Entonces En las partes Intermedias de la vela Ponían clavos Clavos largos Lo que esto hacía Lo que esto hacía De que cuando llegara La hora en la que Tenías despertar O sea Tú tenías que calcularle Claro Este Donde te tenías que despertar Caía el clavo Golpeaba el pedazo De metal Y eso hacía Que te despertara Se supone Con Imagina Las excusas De antes Era como Ahorita No sonó Mi alarma Antes No No Se cayó Al clavo Aguanta 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 Es que viene Lo cagado Viene Lo cagado Les voy a mostrar Cómo eran Algunas De las que eran De esa parte Ajá Voy a mostrar En el stream Y voy a mostrarles O qué verga Yo he visto Cómo se queman velas Y Casi nunca O sea Se queman Completamente Alrededor O sea Dije Que es lo que hacía No dije que funcionara Así A ver Mames De verga Tenías que dormir Sin ventilador Pues justo No lo había pensado Tal, 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 tal ¿Dónde está? ¿Dónde lo compartiste? Eh, Discord Ok ¿Dónde? Yo no lo veo ¿En el chat? No Bueno, todos modos Lo estoy mostrando Ahorita en Twitch Yo ya lo vi Ah, ok, ok Ah, ya Ok, no Si, eso sí se queman Sí Entonces Lo que hagan todo este pedo Es el hecho de que No ponían un solo clavo Sino que ponían clavos Después Literalmente inventaron El modo El modo Posponer alarma Tu hábito De posponer tu alarma Como seis veces No, no es nuevo El, 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 el traumado Para, el traumado Y metódico Para despertarse bien Voy a poner 20 clavos Uno seguido al otro A huevo que sí Pone, pone uno Uno más pegado A la punta Luego pone uno Un poquito Uno, dos centímetros De separación Y ya, ya al final Ya pone como cinco clavos Uno atrás de otro, güey Imagínate, güey Que te vas parte Entonces aparte dices Cinco minutos más Agarras un clavo Se lo clavas un poquito más abajo Y te vuelves a gentear Lo que tú no sabes Es que eso lo inventó El vato este De sueño pesado, güey Dijo, no, güey Yo con el sonido de un clavo No me levanto, güey Me tienen que levantar Dos o tres, güey A huevo Pero antes también existían Las alarmas humanas ¿Qué? Era un vato que entraba Y te hacía ¡Má! ¡Aaah! 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 Cruel pero cierto ¡Aaah! Sí, pero tenías que ser un hombre Eh, eh, Joséma Era un empleo bien pagado De un despertador humano Tenías que levantarte Súper temprano No es cierto No les pagaban Eran esclavos ¡Aaah! ¡Aaah! no ibas a despertarnos porque era la responsabilidad más grande el trabajo más peligroso ya que si te quedabas dormido te iban a linchar porque no se fueron a trabajar me imagino ese verga avisando como desde 3 días antes, me voy a enfermar, no voy a trabajar eh, eh el psycho pero pues también tenían a los gallos, pero luego me acuerdo de que donde yo vivía había gallinas y luego los pinches gallos cantando a las 9 de la noche, 10 de la noche güey, aquí un gallo sabía que no tenía que traerme el gallo desde Corea yo me levanto güey, a las putas 5 de la mañana, o sea para ir a la uni, me levantaba, ¿no? cuando yo me iba a las 5.50 el pinche gallo y yo de vete a la verga le tiras una pedrada güey güey, te lo juro que yo pensé que lo iban a hacer favorito no sé a mí mi mayor alarma era mi padre cuando le tocaba nos tocaba entrenar entrenamiento nocturno era a las 3 de la mañana y mi papá ya tenía qué bueno que añadiste el entrenamiento nocturno porque repetiste dos veces mi despertador era mi papá que nos tocaba no papá tenía el boquén para entrenar con nosotros era entrenamiento nocturno explícanos qué es un boquén es una espada de madera y con esa madre nos golpeaba para despertarnos para ver si dónde no me muero sí estábamos también al pendiente me estoy muriendo yo mi papá tenía yo en la secundaria era muy rebelde la verdad entonces me cagaba ir a la escuela mi papá tenía un método bien infalible así para levantarme o sea pero era una cosa así muy densa no a mí me cagaba que me tocaran los pies o sea ahorita como que pues ya me da igual estaba yo durmiendo y me movían y me jaloneaban y yo nada nada pero tantito me agarraban el pie y yo qué puta madre te pasa a mí lo que me pasa era que me podía hacer pendeja o sea me jaloneaban y me decía yo pendeja y seguía haciéndome la dormida pero con el pinche pie y yo así qué puta madre te pasa y ya me decían ya te levantaste a la pinche escuela y yo no madre bueno a mí lo que me pasaba es a mí por ejemplo a mí no me gusta nada que me toquen o la o sea si estoy durmiendo así los pelitos de la nariz más que nada los pelitos de la nariz no me en nadie creo no creo es es el equivalente a la prueba del COVID o sea es que luego luego es lo que hace Andy para despertarme cuando porque tengo luego como yo me desvelo mucho a veces me da insomnio yo tengo el sueño muy pesado en la mañana entonces es como de que si me levanto y ya me paré pues ya chingué pero si me levanto y me volví a dormir ya es más difícil y me vuelvo a despertar entonces la única forma que te voy a despertar es como que me va a hacer así como que con el dedito que es como que yo como es como que a la perga que te pasa pero me imagino que lo ha de usar en ha de usar en métodos así como de que no te levantas pero por nada del mundo y dice bueno bueno ahí va el dedito no 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 que de hecho estuve investigando un poquito y puede puede que eso de no poder dormir tan fácilmente sufrir de insomnio y o ser muy desvelado y o sea tener esa tendencia a desvelarte mucho sea por el tda ah si ah si obvio si 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 igual lo investigué eso explica porque yo también soy en nocturno pero si ojo hay que tener un buen de cuidado con creo que creo que tu casa más grave porque no pero es que también ahí es algo es algo igual físico o sea realmente es como el hecho de que yo cuando estoy con Andy me facilita mucho dormir pero cuando no estoy con Andy aunque yo ya tengo un chingo de sueño yo apago la luz apago todo cierro los ojos y puedo estar dos tres horas ahí acostado sin estar durmiendo pero es porque eso me ha pasado de niña no pero es que como con mi cuerpo le sobra energía pero es por lo mismo de que yo tengo un trastorno metal o sea yo tengo DDH entonces este esto hace que me mantenga dandole vueltas a pensando cosas pensando 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 cuando te das cuenta ya pasaron dos horas y Genchiro cuando fuimos al campo mi hermana estaba hasta la verga de los gallos de mi tío que estaba a punto de tirar unas piedras porque no lo dejaban dormir a las 5 de mi tío no mames esos gallos si funcionan les traigo el último del día de hoy les traigo el último del día de hoy estábamos cotorreando bien a gusto la titulación es su carita sin leche ay ya se coño que oro chary chary ¿sigues ahí? chary chary ya le ganó el sueño no es chary a ver se pensaba en el pasado que la comida muy condimentada aumentaba el líbido y la excitación sexual ajá si tu comías cosas con muchos condimentos o sea si comías no sé algo muy condimentado lo más probablemente es de que te pusieras como Genchiro horny ¿qué color de ropa interior tenemos para que porque no olvidemos que anda for me no traigo no traigo la cintura para abajo la gran mayoría de aquí si de hecho nada en el contrato dice que tenemos que usar ropa de la cintura para abajo ¿para qué? para arriba sí pero es porque es mercancía acuérdate que Shary de hecho tampoco trae y es su culo su culo está utilizando ¿con qué crees que se esté sonando como apoyo para la paleta? ¿a quién voy a matar por ese comentario pedo rojo? eso es por que estáis y sin oh no el Dante diciendo muah que banquete Dios mío Shary me desbloquea un fetiche en las embarazadas y esto provocaba a los niños masturbarse o sea básicamente si tú comías algo muy con mucho con mucho ajo te ibas a masturbar fíjate que yo hace poco me masturbé con un ajo y los italianos y no me pasa eso no era algo que se pensaba en el pasado ok pero yo hace poco no me acabo ya tiene un rato vi un podcast donde hablaban de eso o sea les preguntaban que cuáles eran las comidas que los ponían cachondos y cuáles eran las comidas que comiéndolas después no tendrían me la jalé con un tomate dice me la jalé con un tomate en el momento sino que te dan como líbido más adelante es como el chocolate es que bueno ahora que lo pones solamente creo que una vez me di cuenta que el chocolate sí como es más fácil como que te puso horny el chocolatero es porque quieren que le den unos kisses en su jerchis tu comentario la otra pregunta es cierto el chocolate pero pero no es como que me ponga más este horny sino me pongo más cariñoso podría ser o sea creo que en mi caso serían los bombones creo que en mi caso es cierto serían los bombones específicamente los bombones de chocolate en mi caso son las fresas hermoso capté tarde capté tarde capté tarde capté tarde imagínate que alguien tenga alguna afrodiseca que es súper extraña y le dice no a mí me pone horny al mondongo no sé anotado si bien grasoso de una fancita dante ha tratado de hablar con ustedes de hace muy mucho rato y lo mandan al camote todo afónico perdón perdón escuchamos ya hasta cambiamos el tema ya iba a ser un chiste mamón pero ya está como cambiamos el tema ya no tiene chiste decir el chiste ya dejas el tema académico perdón ¿se le excitan los bombones? no el chiste era lo de horny pero si estos son menos que horny pero era sobre la canción inventada a ver dale 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 bueno es una estrofa pero ahí luego la vamos a ir desarrollando ¿qué carajo? ¿te acuerdas de la canción que sale en ¿cómo se llama? en la serie de Moon Knight ajá no, no, no no la he visto completa ay no no, el primer episodio pues ah, ok, sí esa que canta every way I'day algo así ¿te acuerdas? ajá sí, sí yo sí sé con él lo cual está chido esa me gustó pinche coco ese que más se escucha esa canción mi cuñado luego se me ocurrió una mamada luego de vez en cuando en el trabajo ando cantando cuando estás re jorny no te sientas solín ven y jálatela de una vez piensa en tu vecina pero jálatela feliz ¿qué carajo? un aplauso me imagino voy a darte atendiendo atendiendo así un pinche ruso voy en tu cabeza dice J.P. Stormer J.P. 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 como usted era bien chico de profe ¿de qué? no sé te están quemando Puig bueno este entonces o sea bueno el punto el punto de toda esta parte es el hecho de que resulta que según habían dicho que si tú comías algo muy condimentado este es el pozole te ibas a poner jordi y eso hacía que los niños se masturbaran entonces no sé o sea depende puede o sea entonces un médico llamado John Harvey decidió crear un alimento anti afrodisaco ay o sea John Harvey decidió crear un alimento anti afrodisaco el ambigú eso es delicioso el ambigú es delicioso yo podía coger el ambigú yo lo odio pero siento que no tiene tanto condimento ¿qué no es como una versión de la sopa fría? no ahí va es un cereal bastante blando basado en la avena y sin sabor ajá eso no es ambigú eso no el segundo apellido del médico era Kellogg's y el cereal que creo fueron los cornflakes los cornflakes se crearon como un alimento para evitar que los niños se masturbaran con razón mi abuelito me lo daba pero no sirvió pinche gallo Claudio antimasturbación el seguro el puto era testigo de jová con razón el culero nadie lo quiere entonces ¿por qué estaba grande y cabezón? oye sí para hacerle competencia para antojar todo el mundo sabe que los cornflakes eran para mormones y los fruit loops eran para puto no no por eso a mi me daba plum loop a mi me daba plum plum y los chococrispies para negro para pobres ¿por eso? no no también chococrispies fíjate que que de todos los cereales es el que menos me gustaba era el chococrispies es que no me gusta el chocolate casi entonces como que me causaba mucho conflicto el agua la leche chocolatosa porque igual de chiquita no tomaba chocomil ok ah el fresamil también era ah me gustaba sí el next week de fresa me mamaba a mi me gustaban los de cookie cream o los fruit loops yo siempre fui bien puto a mi me mamaban los no pero siempre me gustaban los fruit loops o las sucaritas las sucaritas con este con fresas o plátano no era de comer lucky charms lucky charms wey te cuento una historia así bien culera wey de lucky charms a mi la verdad yo mucho tiempo amé odié ese cereal pero en verdad era como que lo odiaba porque wey haz de cuenta que nos compraban ese cereal en lucky charms mi hermana wey de de así atascada wey porque mi mamá tenía la costumbre de echar los pues este los conflicts en un en un tambo en un tarrito pues ahí lo tenía y mi hermana wey agarraba y en la noche o así cuando no estábamos sacaba todos los bombones wey y nos dejaba el puro puto cereal wey así me lo he dicho y yo de chiquita ah wey aguanté yo de chiquita decía ay no wey a mi la neta ni me gustan los pinches bombones de lo que echan wey nada más por envidiosita porque ni los comía wey bueno chicos cuál fue cuál fue el de la morra que se murió y también el de los clavitos estaba chido los clavitos este curiosito el de genkisgan volviéndose meta el de chamoro por ir a cotorrearlo ahí en una cena así con con la familia de mi novio así que muero a cotorrear por lo de los clavitos de la señora muerta si estuvo si estuvo chido pero también el de el de drácula es que el de drácula está genial fue una buena emboscada es que es una es una master estrategia wey y es que qué tan drogado qué tan fumado tiene que hacer para que se te ocurra algo así o sea mucha gente murió juntando esos murciélagos es batman no es que estaba contando de que blad tepe es el que el el príncipe del que basaron a drácula en una guerra básicamente lo que hizo es de que organizó toda su guerra para que estuviera a contraluz para que cuando les diera el sol les diera el sol en la cara y solo vieran las sombras y meter un chingo de murciélagos con rabia entonces cuando los liberaran los murciélagos iban a ir a contra del sol entonces iban a ir directamente hacia los enemigos y los iban a contagiar de rabia entonces ellos vieron de que como de repente veían las sombras y de repente vieron un chingo de murciélagos guiando hacia ellos lo que ellos pensaron es que todo el ejército de ellos se transformaron en murciélagos no mami soy la venganza soy batman soy batman soy platel batman soy batman soy batman soy batman soy platel cojo con mis primos chicos alguna red que quieran compartir de momento no pero ya pronto ustedes ya saben Shari Noko en las páginas de facebook este en el twitch ya voy a participar en la convención de febrero en la en la de la ciudad digo vivo pues básicamente mi canal es antestrado el próximo ya el próximo mes ahora si voy a actualizar más mi canal porque de plano no quería vivir Saco yo solo quiero decirles que espero que este año les vaya muy bien y que si les va mal les deseo mucha fuerza para poder soportarlo yo también porque ya tengo novio lo lamento ay y eso te hace buena persona wey yo estoy casi casada y Dante no me ha hecho mejor ser humano pues no lleva tosiéndote las nalgas todo el stream oye ay un besote a mi chiqui que creo que anda viendo esto te quiero mamari este bueno chicos gracias a ustedes este podcast todavía sobrevive este ha conectado a un tubo pero sobrevive nos vemos ya vamos a hacer más seguido este este la próxima semana entre un bello espuma chicos nos vemos bye adiós 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 adiós